Abro mis ojos y puedo ver Que a mi alrededor hay mucho que agradecer La hermosura del cielo y el aire solas Han llenado mi ser de profunda paz Las aves del cielo y su hermoso trinar Las flores del campo y el mar azul Todo me habla de Dios y su inmenso amor Pues su gracia en mí fue abundante, sí Tengo tanto que agradecer Por mi familia, por la bendición Pues en medio de la tempestad Su mano fue fiel En abundantes bendiciones Jehová me sustentó Nunca nada faltó Dios fue fiel para mí Abro mis ojos y puedo ver La gracia infinita de Dios por mí Cuando a Cristo envió a morir por mí Por su muerte en la cruz Ahora salvo soy Aún siendo yo Un vil pecador Jesús vio en mí Mi necesidad Y me levantó Por su gran amor Y muy pronto por mí Él regresará Tengo tanto que agradecer Por mi familia, por la bendición Pues en medio de la tempestad Su mano fue fiel En abundantes bendiciones Jehová me sustentó Nunca nada faltó Dios fue fiel para mí Para mí Para mí Tengo tanto que agradecer Por mi familia, por la bendición Pues en medio de la tempestad Pues en medio de la tempestad Su mano fue fiel En abundantes bendiciones Jehová me sustentó Nunca nada faltó Cual yo te atré Bendiciones que Dios preparó Para mí Para mí Para mí Abro mis ojos y puedo ver Para mí Para mí Para mí Para mí Mucho que nunca Estaban Descubre